Sale a la luz el problema de Froilán que ni siquiera Juan Carlos I puede solucionar. El nieto mayor de Juan Carlos I, Froilán, vuelve a ser noticia. Tras varios meses fuera del foco mediático, se ha revelado que su situación laboral sigue siendo complicada, pese a los esfuerzos de su abuelo. Aunque ha intentado mantenerse fuera del escrutinio público, su vida sigue generando interés sobre todo en lo que respecta a sus intentos de establecerse profesionalmente. Froilán lleva más de seis meses sin empleo, una situación que lo ha llevado a depender de la ayuda de su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I. La búsqueda de empleo de Froilán se ha convertido en una misión personal para el monarca, que ha utilizado sus contactos en los Emiratos Árabes para encontrarle una oportunidad laboral. Sin embargo, esta tarea no ha sido fácil. Los intentos de Juan Carlos I en conseguirle trabajo a Froilán. Hace unos meses, Juan Carlos I consiguió que su nieto trabajara en una empresa petrolera en Abu Dhabi. El empleo, que Froilán desempeñó durante nueve meses, le reportaba un sueldo de 7.500 euros mensuales. Sin embargo, este proyecto llegó a su fin y, desde entonces, no ha logrado encontrar otro trabajo en el extranjero ni en España. El rey emérito ha tirado de contactos en varias ocasiones para ayudar a Froilán a encontrar una nueva oportunidad en Abu Dhabi. No obstante, este intento de colocar a su nieto en un nuevo empleo no ha tenido éxito hasta el momento. Sigue tirando de agenda para intentar ayudar a su nieto a posicionarse en el sector empresarial árabe, donde ya tiene algo de experiencia, pero se le resiste, reveló una fuente cercana a la Casa Real en Socialité. Juan Carlos I lleva meses intentando volver a posicionar a su nieto Froilán en otra gran empresa de Abu Dhabi. Sin embargo, parece que esta vez está costando más que la primera vez. Se comenta que el hijo de la infanta Elena no dejó la mejor sensación en su anterior puesto, y esto podría haber trascendido. La Casa Real no quiere que Froilán busque trabajo en España. Pese a las oportunidades laborales que ha tenido en el extranjero, Froilán ha confesado a su círculo cercano que se siente muy solo. Aunque acepta vivir en Abu Dhabi, su deseo de regresar a España sigue siendo fuerte. A pesar de no compartir residencia con su abuelo, Juan Carlos I se ha asegurado de que su nieto no carezca de nada. Según el español, la Casa Real ha decidido de mantener a Froilán alejado de los actos públicos para proteger la imagen de la familia. Además, los rumores señalan que la mala reputación del joven en algunos círculos podría estar influyendo en la falta de ofertas laborales. Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz de herir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. ¿Pero qué voy a hacer si el destino es así? Te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz de herir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo a ti te quise, falsa mujer. Y quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. Gracias. Gracias.